bienvenidos a cripto noticias su canal especializado en bitcoin blockchain y cripto activos mi nombre es miguel arroyo y voy a mostrarles cómo utilizar uniswap una plataforma donde puedes intercambiar cualquier token erc20 algo importante para realizar este tutorial es que tienen que contar con la cartera metamask si no la poseen les estaré dejando en la descripción de este vídeo el enlace del tutorial de esta cartera esto es debido a que como uniswap es una dap una aplicación descentralizada que funciona en la plataforma de tyrium es necesario una cartera que permite interactuar directamente con la blockchain de tyrium y para ello tenemos metamask así que si no la tienes ve al tutorial que te dejaré abajo en la descripción y vuelve acá en primer lugar hablaré acerca de qué es uniswap también cómo funciona uniswap haremos intercambios en uniswap aprenderemos a agregar y retirar liquidez de un mercado aprenderemos a cómo crear un mercado de intercambio y por último las conclusiones acerca de esta plataforma uniswap es un mercado de intercambio descentralizado que permite realizar operaciones de canje entre cualquier token rc20 a ether y viceversa sin entes intermediarios y con una comisión de 0,3% y cuando digo que cualquier token puede ser intercambiado dentro de la plataforma pero ojo token rc20 me refiero a que tú mismo puedes crear tu token rc20 y subirlo al catálogo de intercambio de uniswap cómo funciona uniswap para entender esto debemos dividirlo en tres partes la primera es que uniswap utiliza contratos inteligentes en segundo lugar los mercados de intercambio y en tercer lugar las piscinas de liquidez los contratos inteligentes o el uso que aplicó uniswap sobre los contratos inteligentes permite realizar todas las operaciones recordemos que podemos intercambiar de éter a rc20 de rc20 a ether o de rc20 a rc20 todas las operaciones se realizan mediante un contrato inteligente entonces cuál es la función básica que cumple un contrato inteligente fija o ayuda a fijar o mantener la tasa de cambio y la liquidez que este mercado de intercambio posee me refiero a mercado de intercambio con el para intercambiar de rc20 a ether para que el intercambio sea posible entendiendo que esto se fija a través de un contrato inteligente se necesita una reserva tanto en rc20 como en ether para fijar una tasa de cambio esto se realiza a través de piscinas de liquidez y si adivinaron una piscina de liquidez es un contrato inteligente donde está cuánta rc20 posee el mercado cuánto ether posee el mercado y dependiendo la división entre ambos se obtiene la tasa de intercambio y dado que hablamos de un mercado de intercambio descentralizado cualquier usuario puede depositar ether y el token rc20 en estas piscinas y generar dividendos partiendo de estos depósitos estos depósitos se realizan 50 por ciento de ether y 50 por ciento rc20 esto para darle liquidez al mercado y poder brindar una tasa de cambio otra cosa interesante y que puede generar digamos que algunos beneficios dentro de uniswap es aprovechar las tasas de cambio esto me refiero a que uniswap utiliza el concepto arbitraje es un concepto neto del trading para regular sus tasas es decir en pocas palabras uniswap deja que el mercado se regule solo los arbitrajes que es la forma en que uniswap regula la tasa de cambio entre si una tasa de cambio es justo no comparada con todo el mercado es que otros usuarios aprovechan la diferencia entre tasas de cambio imaginemos que el intercambio de miguel la casa de cambio de miguel tiene una tasa de cambio súper baja y uniswap tiene una tasa de cambio súper alta entonces los usuarios cambiarían sus rc20 o sea de su ether a rc20 en mi casa de cambio en la casa de cambio de miguel y van a uniswap donde la tasa de cambio es muy alta cambian sus rc20 y generan más ethereum es decir el resultado es que generaran más ether estos beneficios obviamente irán regulando la tasa de cambio final que tendrá uniswap y se adecuará a la tasa digamos promedio del mercado ya en este punto entonces debemos tener instalada la cartera meta más vamos a comenzar entonces yendo al portal principal de uniswap uniswap.io y ves lo que tenemos acá aquí vemos algunas indicaciones del github que hablamos una aplicación descentralizada código abierto su white paper sus redes sociales el blog para comunicarnos y para comenzar vamos a seleccionar la opción swap tokens entonces lo primero a hacer acá es que nos pedirá que confirmemos la conexión desde meta más a uniswap esperemos que cargue y como ven acá nos pide la conexión uniswap quiere conectarse con tu cuenta vamos a seleccionar conectar y ya estaremos dentro de la plataforma acá como ven tenemos este mensaje que tengan en cuenta que este proyecto está en beta o está en fase de desarrollo úselo bajo su propio riesgo esto tengan muy en cuenta en cuanto a los montos que van a manejar tenemos los diferentes apartados si ven es súper simple todos tenemos el apartado enviar tenemos el apartado pool piscina que ya vamos a ir utilizando los a medida que avance el tutorial comencemos entonces a realizar un intercambio para empezar lo primero es ir al apartado swap tenemos dos formas de realizar un intercambio que difieren en quien recibe el resultado del intercambio en swap seremos nosotros quien recibiremos es decir será nuestra dirección quien recibirá y en el apartado c en una dirección de algún tercero será quien reciba el resultado del intercambio por ahora vamos a ir a swap y lo primero es elegir el par a intercambiar por ejemplo yo quiero elegir ethereum y quiero intercambiar por bat pero vamos a elegir un toque en aquí arriba para mostrarles algo hay algunos toquen que aparecen con esta opción un loco o sea que están bloqueados pero este bloqueado significan que el monto de este toque en mi dirección en mi cartera meta más no se verá reflejado por ejemplo yo acá tengo day y day yo lo tengo desbloqueado y me aparece normal pero bat para que yo vea el saldo bat y para que yo pueda enviarlo tengo que desbloquearlo y para ello presionó sobre un log pero acá me da más que cargue confirmo la transacción para ello necesito saldo claro está confirmo y ya puedo intercambiar por ejemplo si yo quiero descargar ethereum acá colocó el monto y tengo lo que voy a enviar cuánto voy a recibir y acá tengo mi tasa de cambio recordemos que estamos hablando de una plataforma que es muy joven y como consejo les recomiendo que cuando vayan a realizar un intercambio consulten con la tasa de cambio externa es decir cuál es la tasa promedio del mercado para saber si estamos hablando de una tasa justa o una tasa de la cual podemos sacar algún beneficio aplicando el arbitraje esta tasa que vemos acá como dice estimado esto se debe a que recordar que se aplica una tarifa de 0,3 por ciento sobre la operación a realizar pero 0,3 por ciento se aplican cuando los intercambios son de ethereum a rc20 o de rc20 a ethereum para el caso de rc20 a rc20 se aplican dos tarifas porque los intercambios solamente pueden ser de ethereum a rc20 o rc20 ethereum entonces para este tipo de intercambio en realidad la plataforma realiza un intercambio de bat a eth a ether y de ether a blt que es el que nos envían a nosotros así que para culminar el intercambio sólo basta entonces seleccionar sobre swap confirmamos desde meta más y listo solamente queda esperar la confirmación dentro de la red de ethereum para el caso de cent que es cuando enviamos el intercambio hacemos lo mismo elegimos el para intercambiar colocamos el monto tenemos acá la tasa de cambio y colocamos la dirección destino seleccionamos en confirmamos desde meta más esperamos la confirmación de red y listo de esta forma realizamos los intercambios desde uniswap algo que debemos tomar en cuenta es que cada depósito en liquidez que agreguemos se puede retirar en cualquier momento al momento que los deseamos eso no hay ningún tipo de limitante pero hay que tener en cuenta algo los depósitos en rc20 recordando que son 50 por ciento éter y 50 por ciento el token sobre el total que ingresemos se calcula la tasa actual es decir para ejemplificar un poco imaginemos que vamos a depositar 2 ethereum en valor total depositamos un ethereum un éter en éter y depositamos el otro éter calculado a su valor en un token rc20 cualquiera imaginemos que ese token posee un valor neto de 20 rc20 eso sumado hace 2 éter que estamos depositando supongamos también que al momento de retirar el valor por cada cada rc20 cambia a 0,1 éter por cada rc20 entonces ahora al momento de retirar claro está tendríamos un éter o sea retiraríamos un éter porque el éter si se lo que depositemos en éter si se regresa si se retira íntegro pero ya no recibiríamos 20 rc20 rc20 que depositamos 20 token sino 10 porque el valor varió a 0,1 y 10 por 0,1 equivale a un éter entero sumando en total a 2 éter entonces cuál sería la recomendación acá al igual como cuando les hablaba del intercambio de realizar operaciones de intercambio consultar la tasa de cambio actual también lo recomiendo acá puede que la tasa de cambio no sea justa no sea la indicada y no obtengamos beneficios haciendo uso del arbitraje y resulte una pérdida de fondos es decir supongamos que en vez de recibir 22 éter enteros recibamos 1.2 sumando los 1.8 perdón sumando los dos valores porque ya estamos retirando en una tasa de cambio no justa así que consulten y mucho cuidado con esto otra cosa que quizás tengan la duda es que o que se pregunten por qué se deposita 50% en éter y 50% 50% su equivalente su valor equivalente en rc20 esto es para no variar la tasa de cambio porque al depositar los valores iguales la liquidez se conserva es decir si yo tengo una recordando también antes de continuar que la tasa de cambio se fija por la oferta de rc20 y éter que posee esa piscina así que al depositar 50% de un valor y 50 por 50% en éter y 50% en rc20 se conserva la misma tasa de cambio porque la liquidez no no varía o sea yo estoy ingresando los mismos valores y lo que aumenta es el tamaño de la piscina pero no se desbalancea la tasa de cambio entonces para comenzar a realizar el depósito vamos a ir al apartado pool estaremos pendiente de que la opción add liquidity esté seleccionada y acá vamos a depositar acá tendremos que seleccionar ya el éter porque recordemos que el depósito de 50 y 50 vamos a seleccionar el token a depositar por ejemplo bat acá abajo como ven voy a tener la tasa de cambio actual cuánto vale un éter es decir que si yo coloco un éter van a ver qué es lo que yo voy a colocar el tamaño actual del pool es decir que dependiendo de mi depósito acá está puedo calcular más o menos cuánto me corresponde a mí vemos que acá tiene 1.756 éter más esta cantidad en bat acá está lo que obviamente no me coloca pero acá está cuánto es el porcentaje que ocupará mi depósito debido a que no tengo fondos no me no me coloca acá pero acá me aparecerá el porcentaje que va a ocupar mi depósito y cuánto me va a corresponder entonces de la comisión a recibir es decir que si yo coloco más o menos 900 éter voy a recibir el 50 por ciento de lo que ocupe del tamaño total del del pool entonces para agregar la liquidez solamente tengo que colocar el monto seleccionar selecciona a liquidity y ya obviamente tengo que confirmar por meta más pero ya con eso hago mi depósito para retirar voy a buscar acá remove liquidity acá voy a seleccionar el token a retirar supongamos que es bad y voy a colocar mosca acá que esto y lo digo personalmente confunde me confundió y es que si yo coloco acá por ejemplo un 1 vemos esto acá y parece muy extraño pero resulta que acá se coloca el monto en éter o sea el monto que yo coloco acá es en éter así que mucho cuidado con esto entonces que acá vemos más o menos el estimado que voy a recibir vemos que es un poco más pero esto es por las comisiones que podría generar mi depósito acá vemos el estado la tasa de cambio actual cuánto voy a recibir por ejemplo vamos a colocar uno para no exagerar tanto cuánto voy a recibir voy a recibir dos esto esto sería la comisión que generó es decir voy a recibir el valor total de la tasa de cambio más la comisión que genera del 0,3 por ciento y todo esto que yo recibo para remover entonces sería seleccionar remove liquidity espero la confirmo por meta más espero la confirmación de la blog chain de tirión y ya confirmo mi retiro crear un mercado de intercambio al principio les comentaba que cualquier token rc 20 puede ser intercambiado dentro de la plataforma uniswap para agregar agregarlo al catálogo sólo hace falta la dirección del token que la dirección del contrato inteligente por ejemplo tengo este token acá agarre cualquier token y acá tengo la dirección esta es la dirección vamos a ver acá este es el contrato que lo creo el contrato inteligente donde lo creo con esta dirección ya yo puedo agregar el token por ejemplo si la pego ya aquí tengo el token esto es lo único que necesito para agregar un token pero si lo que quiero es crear un mercado completo voy a necesitar también fondos así que primero vamos a agregarlo no lo voy a agregar obviamente pero voy a mostrarles acá que voy a necesitar por ejemplo para agregarlo se necesita 0,12 dólares al cambio este es el monto en éter que se necesita para agregarlo sin ningún problema confirmo y ya el token se agrega al catálogo ya yo lo puedo elegir en el momento de intercambiar vamos a rechazar acá vamos a cerrar con esto lo creo y para darle liquidez al mercado tengo que ir a la opción como ven estoy en create exchange voy a la opción ad liquidity aquí voy a agregar el token es decir voy a seleccionar el token a que he agregado que acabo de agregar vamos a agregar este por ejemplo esto ya tiene pero lo que ocurre acá vamos a agregar cualquiera vamos a quedarnos con cualquiera lo que ocurre acá es que esto nos aparecerá vacío esto que vemos acá de todo lo que es el exchange rate, current pool size, your pool share todo eso aparecerá vacío si ven si yo coloco cualquier monto a depositar en éter se coloca inmediatamente el monto en el rc20 escogido si yo elijo el token que acabo de agregar voy a tener que agregar manualmente ambos montos porque si agrego aquí abajo ven que se agrega arriba automáticamente pero para el caso de un mercado nuevo es el primero que deposita quien fija la tasa de cambio si yo soy el primero en depositar yo fijo la tasa de cambio es decir si yo coloco un ether y agrego 1000 rc20 ds estoy diciendo que cada uno cada un rc20 que yo agregue vale para mi 0,001 eth ese sería mi tasa de cambio obviamente no es una tasa de cambio digamos justa para arriba o para abajo es decir no sé si es justo para el usuario si es justo para mí pero es la tasa de cambio que yo le estoy dando obviamente si yo quiero ser más preciso voy investigó cuánto está pero si es un token que yo estoy creando obviamente si yo soy el que le voy a dar liquidez yo soy el que debo fijar la tasa de cambio al valor que yo quiera y yo comercializaré mi token de la manera que me parezca y uniswap será una forma que me permite intercambiarlo así que digamos que es una forma interesante para las ico saliente para los toques rc20 saliente para que entren al mercado rápidamente y poder adquirirlos rápidamente en primer lugar lo que quiero destacar y que suelo destacar es el interfaz que utiliza uniswap y como ven es súper simple súper súper sencillo son simplemente tres apartados quizás el que pueda confundir un poco es pool piscina pero ya aprendimos cómo utilizarlo de verdad que le doy un 5 de 5 la interfaz es excelente es sencillo es fácil de usar y en cuanto a aspectos técnicos lo que me gustaría destacar de uniswap es el hecho de la disponibilidad que uniswap puede ofrecer al mercado o sea cualquier token rc20 puede ser intercambiado a través de uniswap tú creas un token y tú puedes comercializarlo a través de uniswap esto es súper súper genial para nuevos tokens que se están comenzando a comercializar son proyectos muy pequeños aún no hay exchange grandes ya sean centralizados o descentralizados que lo tengan en su catálogo y uniswap sirve como que piedra inicial para comenzar este proyecto para comenzar a comercializarlo y de verdad esto es bastante bastante interesante otro aspecto que también quisiera destacar o que destacaría es el hecho de que uniswap que es una plataforma de intercambio no sólo a través de aquí no sólo vamos a intercambiar sino que podemos generar dividendos a través de depósitos a la plataforma de darle liquidez a la plataforma con tokens que tengamos y esto resulta genial para personas cuando el mercado está estancado o sea digamos que está un mercado que no se mueve de un precio y tenemos token y ether que no sabemos qué hacer con ellos esta plataforma se vuelve genial porque podemos depositarlos acá en uniswap y generar dividendos a través de estos depósitos así que no sólo tenemos los ether y el rc20 que sea estancado sino que lo tenemos moviéndolo y generándonos dividendos así que definitivamente uniswap es una plataforma con gran futuro esperemos que pronto ya suelten su versión release su versión final y podrán podemos ver un uniswap completo uniswap a full desarrollo recordando que esto es un proyecto código abierto donde cualquiera puede interactuar así que no me queda más que invitarlos a utilizar uniswap esto ha sido todo por ahora recuerda si te ha gustado darnos manito arriba suscribirte y activar las notificaciones y nos vemos en un siguiente vídeo tutorial hasta luego